Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se te acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala se alojó justo en el centro y nada... La noticia es Caja Popular Mexicana, pues sigue apoyando a que cumplas tus promesas emprendiendo o haciendo crecer tu negocio que siempre has deseado. Ubica tu sucursal más cercana y solicita un crédito personal con tasas accesibles, sin pago de comisiones y pagos a la medida. Visita www.cpm.coop para más información y comienza a cumplir tus promesas. Cumplir tus promesas está en tus manos. Caja Popular Mexicana, tu cooperativa confiable. En estos momentos hubo un accidente en una moto, una mujer salió lesionada. Está ocasionando una congestión vehicular en el tráfico de la carretera federal a la altura de la avenida aviación. En estos momentos la persona lesionada está siendo apoyada por elementos de seguridad pública. Presuntamente un camión dejó en esta zona carretera mucho aceite regado, por lo que la persona que venía en la motocicleta derrapó. Les recomendamos que tomen algunas precauciones para evitar que se pueda generar algún accidente posterior. Hola amigos, que nos siguen a través de las redes sociales de PESO. Nos encontramos en la sala 107 sobre calle Sierra, donde ya desde algunos minutos se registraron detonaciones de arma de fuego contra la vivienda de al parecer una ex policía municipal. Al ocurrir los elementos de diversas corporaciones confirmaron que había una persona lesionada, la cual fue llevada por sus propios medios hacia el Hospital General de Cancún, donde también ya se encuentran resguardados por los elementos policíacos para entrevistar a esta persona que resultó lesionada. Las autoridades continúan recabando información en el lugar de los hechos. Nos ven a través de nuestras redes sociales. Hace unos momentos en la colonia Generación 2000 se reportó el cuerpo de una persona en un lote baldío a escasos 100 metros de la avenida López Portillo. Elementos de la Policía Federal de Gendarmería se encuentran en la zona. Sin embargo, agentes de la Policía Ministerial ya trasladaron el cuerpo al servicio médico ferense. Los vecinos refieren que fue alrededor de las 7 y 8 de la mañana e iniciaron las diligencias pertinentes. Más información en su edición impresa el día de mañana en DEPESO y www.depeso.com. Nos encontramos sobre Burdaca y el Carmen, a la altura de la avenida Aviación, donde se registra un hecho de tránsito donde una motociclista derrapó debido a que había aceite regado sobre el pavimento. Ya se encuentra la unidad médica del lugar para valorar. Así como también la unidad de bomberos para limpiar el aceite que se encuentra derramado sobre el pavimento. En Cancún, Quintana Roo, un hombre sufrió lesiones en la cara y antebrazo en un accidente ocurrido en una de las avenidas más concurridas. Los paramédicos lo atendieron, lo estabilizaron y lo llevaron para su valoración a un hospital. Al parecer, el hombre habría caído sobre la acera. Testigos dijeron que lo vieron sobre el pasto, pero no pudieron determinar si fue arrollado por algún vehículo o perdió el equilibrio y cayó sobre su propio peso, sobre la acera y luego sobre el pasto de esta avenida concurrida en el estado de Quintana Roo. Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, a qué se debe que asististe, si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro, la bala sea loco justo en el... ¡Gracias!